Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Hace cinco años, el 28 de septiembre del 2018, el régimen de Nicaragua instauró un estado policial de facto en el país. Ese día, la dictadura, a través de su policía, anunció que las manifestaciones cívicas eran ilegales y, por tanto, no se autorizaría ninguna más. La prohibición era para la oposición y el encargado de sellar esa violación al derecho a la protesta pacífica fue el inspector general de la policía, el comisionado general Jaime Vanegas. Esa arbitrariedad con la que en Nicaragua se instaló un estado de excepción se dio después de que el cuerpo policial, ese que declaraba el derecho a la protesta ilegal, se constituyera como el principal responsable de asediar, hostigar, reprimir, asesinar, perseguir y encarcelar a miles de nicaragüenses, siguiendo las directrices de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con esa acción, el régimen orteguista perseguía un fin claro, callar la protesta cívica en su contra que desde abril de 2018 tenía a un país alzado en su contra, exigiendo la salida del poder del matrimonio dictatorial, un pueblo que llegó al punto del hartazgo ante una descontrolada corrupción, violencia, represión, nepotismo, así como todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Ortega y Murillo sabían que una simple prohibición no bastaría, así que diseñaron una orden policial que dejó bien puestos los puntos sobre las IES, amenazaban con procesar a las personas y organismos que convocaran a las manifestaciones. Han ensangrentado a Nicaragua, vienen secuestrados a Bismarck y siguen llamando a realizar marchas, no por la paz, sino para buscar sangre, eso es lo que quieren sangre, están sedientos de sangre. Serán responsables y responderán ante la justicia, declaraba la policía y de previo aseguraba que los opositores o críticos al caudillo sandinista promovían acciones delictivas, destructivas y criminales. La advertencia era clara y bajo ninguna circunstancia permitirían una nueva manifestación y lo cumplieron, ya con decenas de personas presas políticas, en marzo de 2019, los que se atrevieron a desafiar al régimen recibieron balas y otros prisión. Así, el tirano sepultó el derecho constitucional a la protesta cívica, porque, según dijeron, solo servían para alimentar un supuesto intento de golpe de Estado. La radicalización de la dictadura alcanzó su punto máximo bajo las botas del consuegro presidencial y jefe policial, primer comisionado Francisco Díaz. Prosiguió una brutal oleada de encarcelamientos y actualmente impera un secuestro total de Nicaragua. ¡Viva el comandante Daniel Ortega! Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos cinco años de la criminalización de las protestas cívicas en Nicaragua. Marlin Balmaceda entrevistó a defensores de derechos humanos, políticos, líderes campesinos, quienes analizan este panorama hostil que vive el país desde septiembre de 2018, donde hasta se ha configurado como delito alzar la bandera azul y blanco de la patria. Una cacería de opositores reflejada en asesinatos, heridos, perseguidos, exiliados y encarcelados emprendió el régimen de Nicaragua desde abril de 2018 como respuesta al estallido social. La configuración de un estado represor donde todos sus críticos son percibidos como enemigos llevó a que el 28 de septiembre de 2018 la Policía Nacional, institución sancionada por Estados Unidos, declarara ilegales las manifestaciones cívicas en Nicaragua. En ese contexto, la institución policial amenazó con cárcel a quienes convocaran a marchas antigubernamentales. La acción represiva de criminalización de la protesta ciudadana persiste en la actualidad. El que intenta levantarle la cabeza a Ortega o Murillo, aunque sea en redes sociales, sufre como mínimo hostigamiento y posteriormente un encarcelamiento seguro. Esto se debe a que nos hemos convertido en un sistema policíaco donde ellos tienen el control absoluto de todo lo que pasa en el país, ellos tienen controlada la ciudadanía y ellos necesitan tener la mayor cantidad de agentes posible ante un posible levantamiento de los nicaragüenses. Porque Ortega sabe que los nicaragüenses en cualquier momento, luego de todo este cansancio, pueden salir a las calles masivamente y ese es el terror que le tiene Ortega. Ortega le tiene horror a la protesta social, sobre todo porque las encuestas han indicado que hay un rechazo absoluto sobre el sistema que han implementado. Los nicaragüenses no estamos acostumbrados a vivir en dictadura y no queremos vivir en dictadura. Escuchamos a Luis Blandón, vocero de la Unión Democrática Renovadora, quien atribuye ese estado de excepción a una acción desesperada del régimen orteguista ante un pueblo sublevado al que no podía detener. Ortega, Sobosa, son la misma cosa. Ortega, Sobosa, son la misma cosa. El excarcelado político, economista y desterrado Juan Sebastián Chamorro afirma que el entramado represivo de Ortega no solo ha aplastado las protestas, sino que ha puesto un bozal contra cualquier expresión que exija respeto a sus derechos humanos. Este estado policial absurdo, criminal y dinástico ha llevado a Nicaragua a la peor crisis de su historia, considero yo, porque en ningún momento de no guerra, porque no le podemos llamar periodo de paz. Se habían asesinado a más de 355 personas en el 2018. Esa barbaridad nunca había ocurrido. Este estado policial ha traído luto, dolor, muerte, exilio, cárcel, hambre, desesperanza, todo tipo de problemas, una crisis económica y un éxodo masivo nicaragüense. Así que este estado policial tiene unas consecuencias gravísimas para el futuro del país. Obviamente que el no manifestarse es uno de los derechos inalienables establecidos en la Constitución, que ha sido reprimido, pero no es el único. No hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, de asociación, de culto. Ni siquiera el derecho consignado en la Declaración Universal de Derecho Humano tiene una nacionalidad. La ciudadanía nicaragüense, apartando las diferencias de clases sociales o banderas políticas, se tomó a las calles del país desde abril de 2018, demandando democracia, justicia por los más de 350 asesinados y apagando ese derecho constitucional, frenaban arbitraria y abruptamente las protestas. Para el régimen es fundamental contar con un aparato represivo absolutamente plegado a su voluntad. Y eso lo ha venido armando poco a poco y lo va consolidando. Y digamos, las últimas piedras en esta consolidación están en primer lugar en la reforma a la ley de la policía, donde además les ofrece zanahorio garrote, ¿verdad?, con el tema de la deserción. Es la voz de la activista Ana Quirós, quien fue una de las primeras personas que resultó herida en el inicio de las protestas sociales. A la feminista y actual directiva de la Unidad Nacional Azul y Blanco, las turbas sandinistas la golpearon. La imagen de Quirós con la cabeza ensangrentada y vendada, le dio la vuelta a las portadas de medios nacionales y empezó a resonar en la prensa internacional. No supe en el momento de dónde, pero siento un golpe fuerte en la cabeza. Cuando me toco la cabeza y otro golpe y otro golpe y otro golpe. Y yo sentí como decimos aquí que me estaba andando como piñata, ¿verdad?, una y otra vez. Contra Quirós, la venganza continuó y el régimen no descansó. Le eliminó su nacionalidad nicaragüense, que había obtenido más de 20 años atrás, y la expulsó a Costa Rica, su país de origen. Es por esa razón que el uso abusivo de las instituciones y el tratocamiento de la ley no le sorprende, pero asegura que estos hechos deben denunciarse porque exponen la brutalidad represiva que padece Nicaragua. Para poder seguir fortaleciendo eso y darles a entender que tienen poder, lo que hacen es ampliar el número de policías. Sabemos, porque lo han venido denunciando muchísimas personas y gente que ha sufrido en sus manos, que muchos de estos policías son expresos, no ex, sino delincuentes ya juzgados, ¿verdad?, que están siendo premiados para ir a actuar en contra de la policía y hacer lo que les dijo Ortega en el discurso del 11 de septiembre, que es agarrar del pelo a los opositores. Al declarar las manifestaciones ilegales, Ortega y Murillo pisotean la Constitución Política de Nicaragua. El artículo 53 de la Carta Magna establece el derecho a la reunión pacífica, en el que se especifica que para ejercerlo no se requiere permiso previo, mientras el artículo 54 defiende el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley. Lo que persigue la dictadura, obviamente, es atornillarse en el poder a toda costa, todas las acciones que hacen es para extinguir cualquier foco de protesta, de crítica, de pensamiento incluso. Y ahora hemos llegado a lo ridículo de que ni siquiera los santos son permitidos salir en procesión de los templos. Están prohibidas las procesiones, todo tipo de expresión religiosa. Nicaragua se ha convertido en un estado totalmente represivo. Se vive bajo asedio constante. Es una sociedad donde el miedo está por todos lados y sobre todo sin libertad. Después en Nicaragua no puedes pensar porque ya eso es motivo de cárcel. En Nicaragua ni siquiera puede organizarse para protestar por porque la luz o el agua ha incrementado, porque todo eso está totalmente controlado. Pues porque estamos sometidos a un estado policiaco donde ellos ejercen el control absoluto. O sea, no puedes tener protesta alguno, no puedes organizarte, no puedes tener ni siquiera ahora poder expresarte en las redes sociales. En el entramado represivo no se ha salvado nadie. La estrategia ha golpeado a campesinos, líderes estudiantiles, defensores de derechos humanos, empresarios privados, exquerrilleros andinistas y hasta a religiosos. En las cárceles del país todavía hay 89 personas privadas de su libertad arbitrariamente, entre ellas el obispo de Matagalpa, un señor Rolando Álvarez. Al volver nuestros invitados para esta edición, recomiendan las razones por las que ellos consideran que Nicaragua vive bajo un peor estado policial en comparación con Venezuela y Cuba. Ya regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. El plan de arrinconar a la ciudadanía se ha fortalecido a través del incremento de efectivos policiales. El objetivo es agrandar su aparato represor, el que ya supera los 18.000 uniformados, desde el retorno al poder de Ortega, la cifra de oficiales que conforman las filas de la policía se duplicó y con frecuencia la dictadura celebra las graduaciones de nuevos cadetes, lo cual se constituye como una forma de ejercer mayor control sobre el pueblo. Él sigue teniendo miedo a cualquier reacción ciudadana, pero además está asegurando que en el caso de una transición, no necesariamente hacia la democracia, sino hacia la dinastía o a la profundización de la dinastía, ellos tengan el control, ¿verdad? Y no se les vaya a salir nadie de la mano, ¿verdad? Y vemos que esto lo fortalece con castigos a la propia policía, de los cuales se conoce poco, pero sabemos que hay castigos, hay penas, hay policías encarcelados, de los cuales no se habla mucho, pero que jugaron un papel importante en el pasado. Nuestros consultados para esta edición, si bien aseguran que la situación de Venezuela o Cuba es preocupante en materia de derechos humanos, están seguros que en Nicaragua la gravedad represiva es aún peor. Nosotros estamos inclusive peor que en realidad es como la de Venezuela, por lo menos en Venezuela vos ves que la oposición sigue organizándose o puede llamar a las calles y bueno, hay otros matices que no nos comparamos, pero en Nicaragua todo eso está aniquilado, todo eso está luego del 2018 fuera de la realidad. En los dos países han sido un poco más cuidadosos y han protegido un poco más la institucionalidad. En Nicaragua patean la institucionalidad y después quieren inventar otra cosa, ¿verdad? Creo que realmente el régimen en Nicaragua no ha tenido ningún cuidado ni siquiera en aparentar una legalidad y una protección a la institucionalidad. Creo que con relación a Venezuela, si bien es cierto Venezuela tiene unos problemas estructurales gravísimos, además de estar encima del depósito más grande de petróleo del mundo, lo cual le permite por lo menos tener acceso a algún tipo de divisas. También otra diferencia es que en Venezuela se permiten todavía aún manifestaciones y todavía aún se permiten elecciones primarias donde ya empezamos a ver, sin embargo, inhibiciones de candidatos, que como sabemos ese es el paso previo al encarcelamiento. Ojalá no ocurra eso con nuestros hermanos venezolanos, pero no deberían de estar muy confiados de que eso no va a pasar porque este es el modelo cubano. Y Cuba está en las peores condiciones porque estamos hablando que de 1959 un estado represor viene controlando los destinos de todo el pueblo cubano y justamente mientras hablamos hay una crisis sin precedentes, que es probablemente tal vez comparable solo con el periodo especial del inicio de los 90, donde básicamente no tienen energía eléctrica, no tienen comida, no tienen servicio, hay hambruna y ese es lo que le depara a todos estos países si continuamos permitiendo que se den dictaduras de comunistas, socialistas o como quieran llamarse totalitarias, que tratan de sustituir el sistema de libre empresa, de mercado por un sistema centralizado que ha quedado demostrado que no sirve para absolutamente nada. En Nicaragua, donde impera el control total del estado, se ha ordenado la aniquilación de 3.375 ONGs y 317 nicaragüenses fueron desnacionalizados, sin contar a otras decenas a quienes se les ha bloqueado su retorno al país, incluidos religiosos. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulos66.com Pleca Donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.